LAMPA MORTAL 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 te preocupes. Lo hago porque quiero. Hay chicas que no estés hechas para esto. Más vale que te vayas. Y ten cuidado, ¿de acuerdo? Más vale que te vayas. Más vale que te vayas. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Hola. No sé dónde estoy. He visto el cartel. ¿Está abierto? ¿Hola? ¿Hola? ¿Está abierto? ¿Tiene una habitación? ¿Tiene una habitación? Ah, sí. No, no. No, no, págueme mañana, ¿de acuerdo? ¿Lo ha visto? No es un caimán corriente. Es un cocodrilo. Los caimanes no son muy rápidos fuera del agua. Los cocodrilos son diferentes. Ganan a un caballo. Arriba, arriba, señora. Adelante, adelante. Un buen día Salió persiguiendo la mula de un negro La partió por la mitad En un segundo La parte delantera todavía gritaba Arrastró la cabeza a 50 metros Ese viejo cojadrilo no distinguele Da igual Come lo que sea Eres una chica de la señorita Fati Eres una de ellas 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 La asociación de ayuda al consumidor La compra maestra publicará el próximo mes El libro compra maestra Donde informan detalladamente Sobre todos y cada uno de los derechos de los consumidores Compra maestra Es mucho más que un libro Es un manual de consulta que todo ciudadano debe tener Ha declarado nuestra emisora Mary Parker Presidenta de la asociación de ayuda al consumidor En el citado libro se examinan más de 500 productos Analizando su composición Y valorando su calidad Y valorando su calidad Y valorando su calidad Y valorando su calidad Todo con el único fin De que el consumidor pueda elegir Y hacer una verdadera compra maestra Por lo que respecta al tiempo Las temperaturas han descendido vertiginosamente En las últimas 24 horas Y se prevé que bajen todavía más En las próximas horas Pero mi tren No me son A la noche Decidi marchar Tiene que bajen Violentación Pero mi tren No pasó No 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 No, 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 no. Ven aquí, Snoopy. ¡Vamos! No sé qué esperar. ¿Y quién está? Solo vamos a estar aquí hundido. ¡Snoopy! ¡Snoopy! ¿Cómo estás, señor? No puedo quejarme. No, señor, no. ¿Me dejaría ir al lavabo? Claro. ¡Snoopy! ¿Dónde está? Adelante. ¡Snoopy! Ahí mismo. ¡Vamos, Snoopy! Suba la escalera y gire a la derecha. Gracias. Adelante, pase. ¿Me gusta, señor? Muy bien, gracias. ¿Cuánto falta para Tyra? Una hora o así. ¡Eh, viejo! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete de aquí! Tienes un cliente aquí. Necesita que le atiendas. ¡Llévate esa chatarra de mi puerta! El viejo Bach tiene magia. Te aseguro que cuando el viejo Bach se pone, no hay mujer en el mundo que se le resista. ¡Lárgate de aquí! Tengo clientes, clientes de verdad. Estoy cabalgando nuevamente. He conseguido un material de primera calidad. ¡El mejor! ¿Quieres degustarlo? ¡Hijo! ¿Qué tal, señora? Me llamo acá. Ya te ha dicho que no quiero que vengas por aquí. ¿Entendido? No le haga caso. Se pone furioso, pero... No pasa nada. Ah, mira, ya has vuelto a ponerte nervioso. Eso es. Anótalo. ¡Anótalo! Vamos. Aquí tienes, viejo. Me da mejor que te vayas de aquí a la vista. ¡Venga, largo! ¡Largo! ¡Fuera de aquí! Tranquilo. Ya me voy. Pero volveré pronto. Llévalo al banco. Muere. No, señor. No pienso hacerlo. Y venir, y venir, y venir, y nada más. No, señor. Contarlo, contarlo, contarlo. ¿No te parece bien? Hola, mono, despiértate. Piensa que no lo sé. Como si no tuviera ojos. No sé. Mónico. Mónico. Está muerto. Está muerto. ¿Qué está diciendo? Mono, mamá. Está muerto. En su jaula. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Tranquilo. Su mono está muerto. No way. ¿No? ¿No? ¡Snoopy! 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 ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Ven aquí, Snoopy! ¡Andy! ¡Andy! ¡No! ¡Snoopy! ¡Andy! ¡No! 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 ¡Vengan! 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 ¡Vengan aquí! ¡Apártense! ¡Apártense! ¡Ese compadrido es muy peligroso! ¡Se come cualquier cosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entren en la casa! ¡Entren en la casa! ¡No! ¡No ha pasado nada! ¡No! ¡No hay ningún herido! ¡No! ¡Eso es lo importante! ¡No ha pasado nada! ¡Absolutamente nada! ¡Vengan! ¡Vengan una habitación! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Aquí estarán muy cómodos! ¡No se puede hacer nada con ese bicho! ¡Es muy peligroso! ¡Se come todo! ¡Todo lo que ve! ¡Todo lo que encuentra! ¡Se guía solo por el instinto! ¡No hace distinciones! ¡Es terrible! ¡La niña está herida! ¡Sí, ya abro! ¡Sí, ya abro! ¿Nos disculpa, por favor? ¡Sí, claro! ¡Por supuesto que sí! ¿Has visto ese bicho? Tranquila, cariño. Vamos, acuéstate. Así. Tranquila. 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 Está bien, cariño. Angie, cálmate. Cálmate. Tranquila. Nopi. ¡No, bui! No, no. Cálmate. No. Dios. Lo hace por intento. No, no. Ninguna distinción. Ninguna. Ninguna distinción. Ninguna. Ninguna. No hace. Lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer. Ya está, hija. No. ¿Cómo está la vida? No. ¿A ti qué te parece? No. Lo siento. Yo... Yo no... Lo siento. Pequeño. Lo siento. 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 Lo siento mucho lo que ha pasado. Lo siento. Lo siento. ¡Adiós! Te estás esperando, tío. Nada. No quiero que hagas nada. Nada. ¿Por qué me tratas así? ¿Y tú? ¿Por qué no me dejas en paz? Podría irme solo. Lo único que quiero es hacer mi trabajo. Ni siquiera tienes un trabajo. Sí, lo tengo. Tengo un trabajo. Estás en la calle. ¿Cuándo vas a admitirme? ¿Nunca serás capaz de reconocer que te han despedido? Pero eso sí. No, aún no me han despedido. Claro que lo tienes. Quédate la escuela. No, no es verdad. Tengo un trabajo. No lo tienes. No, no. No es verdad. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Siempre. Y ya estoy harta de aguantarte. No quiero que me dices, porque solo dices tonterías. ¿Sabes lo que me pasa? ¿Lo sabes? Que no te soporto más. Eso es lo que me pasa. Hola, señor. ¿Qué puedo hacer por usted? Necesito un par de habitaciones para mi hija y para mi hija. Adelante. Adelante. Aquí. Tendrá que firmar. Veamos. Tres y seis. Habitaciones tres y seis. Al final de la escalera. No, no. No, aquí no tenemos chicas. Tendrá que ir al verde. Vaya. ¿Ha visto a mí? No lo sé. He visto a muchos. No quiero tener nada que ver con esto. Solo contesté. ¿Ha visto a esta chica? No puedo decirle. Si la ha visto, dígamelo, por favor. Al menos, dígame el nombre del burdel. Oiga, no quiero meterle en un lío. Solo busco a esa chica porque da la casualidad que es mi hija. Papá. Por favor, ya la buscaremos luego. Está bien. Quédese la J, amigo. Quizá la recuerde. Muchas gracias. Hemos tenido un día muy pronto. Espero que lo entiendan. Papá. Papá, ¿estás bien? ¿Qué haces? Creo que será mejor que pasemos algo mucho. No voy a quedarme. Quiero encontrar a tu hermana ahora mismo. Papá, por favor, hazme casa. Oye, si puedo ayudarme, eso es lo menos que puedo hacer. Siento que esté preocupada. Sí. Bien, eso te quedas. Me voy a la ciudad. Gracias. Volveré a la misma vez. Vamos. Todavía no hemos quedado. Todavía no hemos quedado. ¿Por qué no te acercas y apagas el cigarrillo en mi ojo? ¿Era mi ojo? Oh, cariño. Pensé que era un fenicero. ¿Te he quemado? No, no me has quemado. Solo me has sacado el ojo. ¿Me has sacado el ojo? Espera un momento. No, creo que tengo mi ojo. No es eso. Un agujero. Un agujero. Me has sacado el ojo. ¿Dónde está mi ojo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a buscarlo. Por aquí. Voy a buscarlo hasta que lo encuentre. Y ahora cojamos el ojo y aplastémoslo. Bien, Robin. Yo no he dicho nada. No quería decir nada. Y no puedo entender por qué eres tan ridículo. Y ahora, fuera de una vez. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Ya paro. Ya paro. Ya paro. ¿Quieres parar? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que me tire a los cocotilos? ¿Es eso lo que quieres? ¿Es eso lo que quieres que haga? ¿Qué es eso lo que quieres que haga? ¿Hola? ¿Qué mierda de bicho es eso? ¿Cómo? Señor, escúchame. Escúchame. No lo hagas. Todo es cuestión de instinto. ¿Entiende lo que quiero decirle? No, no, no. No, 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 señor. No, no, no. ¿Puede hacer eso? No, 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 no puede hacerlo. ¿Creen que es un calmán corriente? No, no lo es, es un cocodrino, un cocodrino de África, ¿sabe? Lo trajo Frank Buck, ¿a quién se lo juro? Lo trajo él, Frank Buck, Frank Buck, y yo me lo quedé, es muy peligroso, se lo aseguro. Lo robó de Gainesville, en serio, fue allí y lo cogió. Hay muchos, muchos animales en ese zoo. Pero, él fue allí y lo cogió, él dice que, me contó, me dijo que estos bichos, nadie, nadie sabe lo viejos que son, nunca se mueren, nunca se mueren, señor. ¿Qué? Ese bicho es peligroso. Oiga, ese bicho ha atacado a mi hija, voy a encargarme de destruirlo y le aconsejo que no interfiera. Han llegado los enemigos. ¿Dónde está el uniforme? ¡Dadme el uniforme! Díganles que se apresuren y den la señal. Nadie lo sabe, nadie lo sabe y nadie lo sabrá. Las cosas nunca son como creo. Las cosas no son como creo. ¿Qué más? Una criatura no debe ir contra su naturaleza. ¡Snoopy! Papá ha ido a matar. ¡Suscríbete! 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 ¡Roy! ¡Oye! ¡Súbeme la maleta! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, mamá! ¡Apamá! ¡Apamá! ¡Venga! ¡No! ¡Porque! ¡Chama papá! ¡Anji! ¡Corre! ¡Chama papá! ¡Roy! ¡Papá! ¡Anji! ¡Anji! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mamá! 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 ¡Papá! ¡Anji! ¡Anji! ¡No! 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 ¡Dios mío! ¡No! ¡Papá! ¡No! ¡Por favor! ¡Anji! ¡Por favor! ¡No! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Dios! ¡Ah! ¡No! 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 No, 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 no. Ellos me dispararon en la pierna. No me dolió, pero tuve miedo. Mucho miedo, mucho. Su querida hija se ha escondido debajo de mi casa. Supongo que tendré que ir hasta allí y sacarla, ¿no crees? Ah, sí. Voy a buscarla. Miguel. Sí, yo recuerdo su nombre. Yo quería apuntarlo. Sí. Bueno, escribiré las letras, escribiré los números y todo lo demás. Todo según el reglamento. Sí, el reglamento dice que eso sí, como hay que hacerlo. Yo conozco las reglas, conozco las reglas. Y las respeto, las respeto. Yo conozco las reglas, que están atrapados. Bueno, yo también he 믿ado también. Yo conozco las reglas. Aquestas reglas me han ayudado. Yo conozco las reglas deКero. Too many pros forntamos. Dándome mi uniforme. Busca la gorra. Aquí está. Déjala. Adelante. Es verdad. Me buscan. Y los creen. Creen que... Y tienen que tener su rollo. Creen que no lo sé. Creen que no tengo ojos. Para eso le hacen falta ojos. Y eso es lo que cuenta. Lo ríen, viejo loco, viejo loco. Y yo no quiero oírlo. Y por Dios no pienso hacerlo. Les buscan. He hecho la señal. Saben lo que significa. Lo saben. Significa que... O te defiendes. O mueres. Sin que nadie puede hacer nada contigo. O te. 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 puedo servir creo que tiene su cargo una ciudad muy movida verá muchos amigos de hansville le discutirían lo que acaba de decir no me diga puedo asegurarse quiero ir yo quiero que me lo diga a la cara como llama usted a esa especie de burdel que hay cerca de aquí un burdel dice sabe de que le estoy hablando porque no se calma un poco si consigue bajar de su pedestal quizá nos entendamos mejor cómo está bien gracias porque no tratan de explicarme qué es lo que pasa verá mi hermana se fugó de casa hace un tiempo lo estamos buscando el dueño del hotel de la carretera el del cocodrilo el viejo jacques pues preguntamos allí señorita y libico bien señorita porque no se lleva a su padre al hotel y se tranquiliza mañana nos ocuparemos de este asunto nos ocuparemos ahora y no quiero que pasen ni una sola noche más así que cree que está con la señorita jacques muy distinta sea no lo sé pero quiero saberlo le llevaré allí para que se tranquilice señorita porque no vuelve al hotel su padre y yo iremos a ver a la señorita jacques y nos enteraremos iré con vosotros la señorita jacques se sorprenderá mucho si la ve llegar con nosotros en fin si es lo que quiere de acuerdo venga iremos la le dices no 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quién es? Señorita Jati, el señor Martin está aquí con unos amigos. ¡Que pasen enseguida! ¡Pasen, señores! ¡Martin, viejo sabueso! ¿Dónde demonios has sentado metido? ¿Cómo estás, tía Jati? Muy bien, ¿y tú, cariño? Muy bien, mira, estos amigos quieren hablar contigo. Hola, ¿cómo está? Siéntanse como en su casa, pónganse cómodos. Mi nombre es Rebeca, pero me llaman Jati. ¿De dónde son ustedes? De Houston. De Houston, ah. Oigan, ¿no les interesaría hacer una buena compra? Tengo una pequeña propiedad en las colinas. Puedo venderse la barata. Solo necesita unos arroyos. Además, ahora vive mucha gente allí. Cualquiera podría hacérselo. Jati. ¿Qué? Este es el señor Harvey Wood. Es un placer conocerle. Y ella es su hija Libby. Hola. Hola. El señor Wood cree que tú puedes conocer a su hija. No la he visto en toda mi vida. Papá, deberíamos irnos. Vayamos a comer algo. ¿Dónde están hospedados? En el Hotel Estad. ¿Con Hart? Oh, depravado. Sí que todavía admite huéspedes. Ese zorro. Pero si el hotel está a punto de caerse. Hart era uno de los habituales de aquí hasta que le eché. Está loco. Loco de remate. Lo único que hacía era mirar y decir sus tonterías. Además, asustaba a las chicas. Por cierto, ¿saben lo que decía? Decía que ese caimán que tiene en realidad es un cocodilo africano. Un hat, esos bichos, no mueren si no se les mata. Él fue quien le arrancó la pierna a Hart, se lo aseguro. Se la arrancó de cuajo y se la cogió. Katy, Katy, yo voy a acompañarles al hotel. Ya han tenido bastante por ahí. Bueno, tienes razón. Hablo demasiado. En fin, vengan a verme algún día si pasan por aquí. Gracias. Ha sido un placer. Igualmente. Si les interesa mi propiedad, no duden en llamarme. Les encantará. Tiene un enorme árbol en la entrada. Adiós, Katy. Adiós, encanto. Son chiquitas. Chiquitina. Venga, sal de ahí. Vamos. No, el viejo hat no te hará ningún daño. No, no me atrevería. Tengo una cosa para ti. ¿De veras? ¿En serio? Venga, sal de ahí. Mira a ver lo que te ha traído el viejo hat. Mira, mira esto. Sí. Sí, pequeña. Chiquitina. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No te preocupes. Estudia. No, no, no. No, no, no. ¿Quién grita? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah! 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 ¡No! ¡Cómetelo ya! Sí, joder. Sí. Nunca escucha lo que Had tiene que decir. ¡No! ¡Had está loco! Sí, solo los perros le hacen caso. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Nadie va a escuchar tus tonterías! ¿Sabes que es fácil? ¡Nadie se dirá lo contrario! ¡Nadie se dirá lo contrario! ¡No, señor! ¡No, señor! Les dimos una buena pálida. Les ganamos de calle. Dos puñetazos y estábamos. Sí, ese chico de color se cree que es muy bueno. Pero no tiene nada que hacer contigo. ¿Chico de color? Es un maldito negro y nada más. Les dimos una buena lección a esos chicos. Sí, señor. ¡Ah! Yo no habría hecho mejor. Y no iría presumiendo por ahí. Os lo aseguro. Vamos allá. Vamos aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos en el canal! aquí no y 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 la policía no tiene idea y 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 ¡Exactamente! ¡Fuera de aquí! No es un encanto, Buck. No le hagas caso. Estoy celoso. Sé cosas de ti. ¿Crees que asustas a la gente? Pero no es verdad. En el fondo eres bueno. Te haces el malo para que no sepamos que eres un blando. Y no me digas que no. Está lleno. No hay habitaciones. ¡Largaos! Mi dinero vale como cualquiera. Haré lo que siempre dice la señorita Hattie. Voy a coger dinamita y te la voy a meter por el culo. ¿Te parece? No. No. Podridos y mierdosos. Les da igual hacerlo en la mierda. No hacen distinción. Si quieren hacerlo, lo hacen donde sea. Sí. Muchas chicas escapan a diario de sus casas. Tranquila. Ella aparecerá. Eso es todo. Y ya se lo haré. Emitiré una orden de búsqueda y captura. Se lo agradecería mucho. Estás bien. Vuelve a lo de él. Si me necesitas. Y no dudes en ti. Maverá patrulleros. Dice. Comuniquen. Se concentró. Atención a todos los coches patrulleros. Era audio. ¿Qué? No, no. No. No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya te apaga esa maldita radio! ¡George! 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 ¡Jad! ¡Jad! Te he dicho que te fueras y te lo he dicho en serio. ¿No oyes, ese? He hecho la jornada. Una y otra vez he intentado... ¡Cállate y escucha! Vienes aquí, entras y te vas a la cama. Eres asqueroso. ¿Crees que no lo sé? ¡Te mataré! ¿Me lo pagará? ¡El cocodrilo está ahí! ¡Bak! ¡Bak! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ande! ¡Adiós del mundo, ilusiones! ¡Adiós de las decepciones! ¡Nací despreciado! ¡No sabes por qué! ¡Despreciado, mi amor! ¡Despreciado, mi mente, por ti! ¡Despreciado, mi mente, por ti! ¡Cuando quieras volver! ¡No hallarás un recuerdo de mí! ¡Échale, compadre! ¡Dios sabe mandar! ¡Tu castigo para mi venganza! ¡Para que ruedes! ¡Perdida! ¡Sin esperanza! ¡Volverla! ¡Volverla! ¡Mejor que venga la muerte! ¡Volverla! ¡No! 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 No, no. Sí. No, no. 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 No, no.